Yo yo, el gusanito fit, el verdadero chico diferente, representando a todos los chicos diferentes Triste yo me siento por las cosas que viví, siempre las sentí así Cuando me decían por las calles el mal deforme, epiforme Nadie lo conforme, a mi me dolía, nadie pensaba, lo decían, esto lastimaban Me arruinaban la vida, quería vivir a escondidas, no quedaba otra, yo no hacía nada porque no importaba Ser diferente, eso me hizo creyente, que era diferente cuando estaba con mi padre y mi familia Siempre me sentía bien, alegría, nada me faltaba, ellos me ayudaban, me acompañaban Era mi muralla cuando recibía las cosas que decían, yo pensaba en ellos y nada me afectaba Nada me afectaba, yo Esto en especial para vos Manuel, padre de mi vida, que sin ti no sé quién sería Mil cosas he pasado en mi vida, ninguna me resulta peligrosa hoy en día Chicos diferentes, no valoran a la gente, por dentro ellos sienten Chicos diferentes, no valoran a la gente, por dentro ellos sienten Chicos diferentes, no son diferentes Chicos diferentes, no son diferentes, hagan de todo en la vida, que este cuate se termina No piensen si lo hacen bien o mal, solo salga a la vida a disfrutar Chicos diferentes, no valoran a la gente, por dentro ellos sienten Chicos diferentes, no valoran a la gente, por dentro ellos sienten Cerca de la muerte, tu belleza fue el punto final, que me hizo recapacitar y aceptar Que en la vida hay que salir con la frente en alto Mirando para arriba, nunca olvidando lo que hace, el padre en tu vida El siempre me guía, llanto que escondía, por dentro el fuerte yo me hacía Sin darme cuenta, que por dentro el fuerte yo sería Chicos diferentes, no valoran a la gente, por dentro ellos sienten Chicos diferentes, no valoran a la gente, por dentro ellos sienten Siempre y el día, lo valoran gracias a su gana de vivir Y su talento otorgado por el señor Franco Silva, Cusanito Fit